Arpa Maestro Mi sombrero me acompaña a todas mis travesías y cuando lo cargo puesto me da mayor valentía. El sombrero es una prenda pa' mí de mucha valía que lo usamos los llaneros. En la llanura habrá vía, me protege de las fieras y de mucha brujería, de los fuertes aguaceros y del sol de mediodía. Y cuando mando a caballo me da mayor simpatía, en la tarde de coleo me luzco con alegría y junto a mi liki liki me da mayor heranía. Sombrero mío, mi sombrero es mi mejor compañía, él conoce mi secreto y toda mi picoría. Al saludarme loquito, como mi padre lo hacía, lo uso porque me gusta, no creen que es una manía. Sombrero mío, mi sombrero parte de la vida vida. Sombrero mío, mi sombrero parte de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!